En entrevista con Javier Poza, Sergio Meyer resaltó alguna de las labores que hizo como ciudadano para ayudar al país, entre ellas, destacó su trabajo como stripper en el show, solo para mujeres, hizo por los derechos de las mujeres. De acuerdo con Grupo Fórmula, antes de ser diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Meyer Betrón, aseguró que con su trabajo como actor también ponía su granito de arena en favor de los derechos de las mujeres. Dice el diputado Sergio Meyer que con el show, solo para mujeres, luchó por los derechos de las mexicanas. Los invito a escuchar esta joya del presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía. pic.twitter.com barra kgqwxcv6u Carla Rivera, arroba Carla Rivera 8 de enero de 2019 Meyer también comentó que su principal, anhelo, por ser diputado y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, surgió después de que secuestraran a su hermano menor. Sergio Meyer asegura que la decisión de involucrarse en la política no fue por un tema de ocurrencia ni de oportunidad ni popularidad porque hay muchos partidos políticos que buscan actores porque son populares. Conmigo fue al revés, yo fui tocando puertas, trabajé desde la parte social, siempre he estado en la parte activa, en él. Conmigo fue al revés, yo fui a la parte de la Comisión de Cultura y Cinematografía.